Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Sonido Vintage con un servidor Paco Energy. Hoy te traigo a Rose. Esta chica, bueno, tiene varios éxitos y hoy te presento uno que pegó bastante bien por allá en la Ciudad de México. Este tema es el de Búscame en versión en español y la versión en inglés es Coming Up. Este tema pegó fuertemente por allá en Cosmoestereo 103.3, tu punto de encuentro en Ciudad de México. Este tema se tocó también mucho, bastante en los sonidos que hay allá en Ciudad de México. Por ejemplo, hablemos de Patrick Miller. Lo escuché mucho también en el sonido Valentino. Y bueno, pues la verdad es que en Ciudad de México hay un sinfín de sonidos de este género de música. Pero el día de hoy, entonces, lo que te digo es que te vengo a tocar el tema de Rose Coming Up, la versión en inglés, un éxito de 1986. Pero este tema lo lanzaron hasta 1987. Este tema es un, ¿cómo les digo? Ese no es, es un éxito italo disco, pero no es muy rápido, tampoco es muy lento. Tiene una característica muy especial, es como muy versátil, es muy digerible. La verdad, tú lo escuchas, yo la primera vez que lo escuché, me llamó bastante la atención. Es así como que, no sé, tiene ritmitos así muy, muy constantes que hace que sea, de alguna manera, muy pegajoso este tema. Y rápidamente se lanzó entre los primeros lugares de popularidad, por supuesto, allá en Ciudad de México. Porque aquí, en Ciudad de Guadalajara, nunca llegó este tema. Así es de que, bueno, esta chica se llama Rosa María. Este es el nombre de ella, pero bueno, artísticamente, su nombre, digamos, artístico es Rose. Ella nace en 1956, por allá en Francia. Pero bueno, señores, ¿qué les parece entonces si vamos a escuchar este tema de Rose? Por supuesto, aquí a través del canal de Los Clásicos por Internet. Un tema por allá de 1986, la versión en inglés. Coming up, por supuesto, aquí a través del canal de Los Clásicos por Internet. Vamos a escucharlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!